Hola mis amigos de Mundo Estrellado, en este video vamos a ver cómo han cambiado los personajes de la telenovela venezolana, como tú ninguna. Luego de 28 años sabremos sus nombres y edades reales, donde compararemos el aspecto del elenco de 1995 y cómo lucen actualmente ahora. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela, como tú ninguna en 2023. Por la mañana... Juan Carlos Baena. Conocido en la telenovela como Ronaldo, quien es hijo de Leónidas y hermano de Raimundo, un joven bueno y justo. Es un actor venezolano, conocido por sus participaciones en producciones como Llobizna, Niña Mimada y otras más. Nació el 13 de mayo de 1967 y así es como luce a sus 56 años de edad. Fabiola Colmenares. Conocida en la telenovela como Yamilex Gil, quien es una joven adinerada que se interesa por Raimundo. Es una modelo, presentadora y política venezolana que se destacó en telenovelas como Amantes de luna llena, Sol de tentación, Cazando un millonario y otras más. Nació el 28 de agosto de 1974 y así es como luce a sus 49 años de edad. Yalicha Hernández. Conocida en la telenovela como Lilia, quien es una amiga de Gilda. Es una actriz de doblaje venezolana y comunicadora social que ha participado en novelas como La Fiera, Por Amor y otras más. Nació el 7 de junio de 1969 y así es como luce a sus 54 años de edad. Carmen Francia. Conocida en la telenovela como Ofelia, quien fue una vecina de Gilda, una mujer chismosa y cizañosa. Es una actriz venezolana conocida por sus papeles en Azú, Alma de princesa, Cosita rica y otras más. Nació el 20 de abril de 1962 y así es como luce a sus 61 años de edad. Estelita del Llano. Conocida en la telenovela como Zulema Suárez, quien es la dueña del bar viejos tiempos, quien le brinda trabajo a Gilda. Es una cantante y actriz venezolana de origen corso, conocida por su participación en novelas como Pecado de Amor, Caribe y otras más. Nació el 28 de septiembre de 1937 y así es como luce a sus 86 años de edad. Dalia Marino. Conocida en la telenovela como Librada, quien era la mano derecha de Doña Leonidas. Es una actriz venezolana, conocida por su participación en la telenovela Por Amarte tanto de 1993, y así es como luce en la actualidad. Laura Termini. Conocida en la telenovela como Amelia, quien es hermana de Raimundo y Ronaldo, una joven que se enamora de Maximiliano. Es una actriz, consejera de belleza, y escritora venezolana. En el mundo de doblaje es conocida por ser la voz de Tutti, en Los Padrinos Mágicos. Nació el 3 de agosto de 1977, y así es como luce a sus 46 años de edad. Eduardo Luna. Conocido en la telenovela como Raimundo Landaeta, quien es un joven que se enamora de Gilda, pero este no sabe valorarla y termina perdiéndola. Es un actor venezolano, conocido por melodramas como La Revancha, Cara Sucia, y otras más. Nació el 2 de marzo de 1969, y así es como luce a sus 54 años de edad. Miguel de León. Conocido en la telenovela como Raúl de la Peña, quien es hijo de Doña Lucrecia, un hombre bueno que se enamora de Gilda. Es un actor venezolano, que su primera telenovela fue Sueño Contigo, y desde allí, le siguieron, Carita de Ángel, Abigail, Sol de Tentación, y otras más. Nació el 23 de febrero de 1962, y así es como luce a sus 61 años de edad. Eluz Peraza. Conocida en la telenovela como Marisa Monales, quien es la hermana de Braulio y tía de Gilda. Es una actriz y modelo venezolana, ex Miss Reina de Belleza. Eluz trabajó en telenovelas como Mundo de Fieras, Carita Pintada, Rebeca, y otras más. Nació el 26 de enero de 1958, y así es como luce a sus 65 años de edad. Gabriela Spanik. Conocida en la telenovela como Gilda Barreto, quien es una joven humilde, que sufre mucho, pero al final logra encontrar el amor. Es una actriz y ex reina de belleza venezolana, conocida por su trabajo en novelas como La Usurpadora, La Intrusa, Prisionera, Soy tu dueña y otras más. Nació el 10 de diciembre de 1973, y así es como luce a sus 49 años de edad. Rita de Goiz. Conocida en la telenovela como Cecilia, quien es la madre de Gilda, que la abandonó cuando era pequeña. Es una actriz venezolana, que ha trabajado en melodramas como Cara Sucia, Sol de Tentación, El Engaño y otras más. Nació el 12 de septiembre de 1962, y así es como luce a sus 61 años de edad. Henry Galway. Conocido en la telenovela como Braulio Monales, quien es el padre de Gilda, un hombre malvado que le hizo mucho daño. Es un actor y productor venezolano, conocido por sus participaciones en producciones como Cumbres Borrascosas, Hotel de Locura y otras más. Nació el 9 de febrero de 1951, y así es como luce a sus 72 años de edad. Marita Capote. Conocida en la telenovela como Silvia Machado, quien fue la exesposa de Raúl y madre de Elsa. Es una actriz y cantante venezolana de los años 80, que participó en novelas como Cristal, Sol de Tentación, Prisionera y otras más. Nació el 23 de abril de 1960, y así es como luce a sus 63 años de edad. Mónica Rubio. Conocida en la telenovela como Elsa, quien es hija de Raúl. Es una actriz y periodista venezolana, que actualmente vive en Miami. Mónica participó en la telenovela Quirpa de tres mujeres, siendo una de las tres hermanas protagonistas. Nació el 13 de diciembre de 1965, y así es como luce a sus 58 años de edad. Víctor Hernández. Conocido en la telenovela como Bruno Acevedo, quien fue el hijo de Cecilia y Demetrio. Es un actor y cantante venezolano, conocido por su papel en El Crimen del Padre Amaro. Y así es como luce en la actualidad. Gilda Blanco. Conocida en la telenovela como Doña Asunción Marchero, quien fue la madre postiza de Gilda, una buena mujer que la crió desde pequeña. Fue una actriz venezolana, que es recordada por su participación en novelas como Cara sucia, Rosangelica, y otras. Lamentablemente falleció el 5 de febrero de 1999, a causa de un cáncer, y así es como lucía a sus 50 años de edad. Bárbara Teide. Conocida en la telenovela como Leónidas de Landaeta, quien es la madre de Raimundo, Emilia y Ronaldo, una mujer malvada y egoísta. Fue una actriz de telenovelas venezolana, considerada como una de las grandes villanas que ha tenido su país, participando en novelas como La Usurpadora, El Derecho de Nacer, y otras. Lamentablemente falleció el 10 de septiembre del 2008, a causa de un cáncer, y así es como lucía a sus 66 años de edad. Miguel Alcántara. Conocido en la telenovela como Maximiliano Ruiz, quien es un hombre ambicioso y aprovechado que se adueña de La Casa de Leónidas. Fue un actor venezolano que pudo saborear el éxito en sus participaciones en novelas como Hechizo de Amor, Hoy te vi, La Dama de Rosa y otras. Lamentablemente falleció en el 2021, y así es como lucía a sus 45 años de edad.